De paso, que por allí salió, vamos a ver si se los logro poner aquí, un video de, ya les digo, de un cura colombiano, un cura colombiano que ha sido un sacerdote revolucionario, Ramiro Arango se llama, Ramiro Arango Escobar de Cali, que es perseguido político por sus ideas, sacerdote guadalupano. Y este sacerdote dijo lo siguiente, vamos a tratar de, por favor abranme la otra balita que vamos a escuchar a Ramiro Arango. Y es bien interesante lo que dice Ramiro Arango, pero en un momento. Este mensaje lo dirijo a la persona que hace las veces de Presidente de la República, al susodicho Iván Duque. En nombre de Dios, en nombre de Dios, se lo ordeno en nombre de Dios. Retire y haga retirar de la zona del Catatumbo, de la zona de la Guajira, de Santander, a las tropas invasoras del pueblo de Estados Unidos, que vienen con el ánimo de atacar al hermano pueblo de Venezuela. Nosotros no tenemos por qué meternos en la situación de los venezolanos. Venezuela resuelva sus problemas. No sea irresponsable. El hecho de que usted sea un presidente de facto, porque es producto del narcotráfico, de la delincuencia del país y es producto del fraude electoral, no le da cabida para que usted ponga en peligro la vida y la integridad del pueblo colombiano. Usted sabe que una guerra que se desate con el tema de Venezuela por invasión del pueblo estadounidense o de las tropas estadounidenses, genera inmediatamente en Colombia como el objetivo primario después de Venezuela de ataque de los demás países contrarios al monopolio y a la dictadura de Trump. Le ordeno en nombre de Dios que proceda de inmediato. No sea infame, no haga morir a miles de compatriotas que no tenemos por qué meternos en la guerra. Preocúpese de salir de sus atolladeros y no nos disfrace más con el tema del coronavirus. Yo invito al pueblo colombiano a tomarse las calles, a tomarnos las calles si no las tenemos que tomar, pero no permitir que un bandido de estos nos lleve a la catombe. Hemos llegado al colmo de la degradación en Colombia. Hemos llegado al colmo de la degradación. Permitir que nos gobierne un bandido que encima de todo el daño que nos ha hecho de todo el Estado criminal, enseguida, ahora permita la presencia de tropas norteamericanas que son criminales que han hecho daño en el mundo para matar venezolanos y de paso arrasar con nuestro pueblo. No sea infame. Hágalo de inmediato en el nombre de Dios. Este es Arango, un sacerdote católico. Ya vamos a ponerle otro video. Otro video. Este es un sacerdote católico que está muy molesto por las actuaciones que tenemos allí. No es solamente el hecho de que Duque. Duque sabe por qué está negándose a recibir las máquinas. Que son a favor de su pueblo, no a favor de él. No es a favor. Ellos son servidores públicos, son voceros del pueblo colombiano. Ellos son voceros del pueblo colombiano. Ellos no pueden actuar en contra del pueblo de Colombia. Entendámoslo de una vez. Y tienen que velar por la seguridad y la salud de su pueblo. Si el presidente Nicolás Maduro está ofreciendo dos máquinas, este infame, este títere de Uribe, este lamebotas del gobierno norteamericano, tiene que atender. No es por beneficio, repito, del gobierno colombiano. Es en beneficio, escúchese bien, del pueblo colombiano. Del hermano pueblo colombiano. Voy para acá. Vamos a buscarlo. Si lo tengo. A ver si lo tengo. Aquí tiene. Estas son declaraciones de... Creo que es un diputado colombiano, si no me... Si no me... Se llama Jorge Robledo. Que no obstante sus diferencias con Maduro, el presidente Iván Duque debe proclamar que Colombia rechaza toda intervención militar extranjera en ese país y que no la facilitará. ¿Cuáles son las declaraciones del señor Jorge Robledo? Vamos a escucharlas. El caso de lo de ayer es lamentable. Yo creo que es de las peores cosas de la historia de Colombia. O sea, que un presidente de una potencia extranjera le diga en la cara al presidente de Colombia que sigue pensando poner tropas norteamericanas en Colombia y que Duque tenga la cobardía de no ser capaz de decir nada. Es una vergüenza. Pero es que no es sorprendente porque son fichas de ellos. Yo estoy realmente muy irritado. Además por esto, porque si Estados Unidos incendia Venezuela, se puede incendiar Colombia. Le digo a quien nos están oyendo. Nadie que quiera Colombia puede pensar de manera irresponsable sobre Venezuela. Yo quiero que los asuntos de Venezuela se arreglen, pero que se arreglen pacíficamente mediante acuerdos entre ellos y que no nos pongan en riesgo a Colombia porque nosotros no tenemos responsabilidad en eso. Entonces cuando aquí se habla de meterle tropas gringas a Colombia para desde aquí agredir a Venezuela, esto es una cosa demencial de parte del señor Trump. Y el señor Duque cierra la boca, sometido ante el poder. Casi estuvieron más valientes los periodistas preguntándole al presidente Trump sobre el tema de las eventuales tropas en Colombia que el propio presidente de la República. Yo creo que esto que hizo Duque es probablemente la peor actitud que haya asumido un presidente en toda la historia de la República de Colombia. Es que el territorio nacional es sagrado. La constitución no permite estacionar tropas extranjeras en Colombia y mucho menos agredir desde aquí a un país vecino. Así ese país o ese gobierno no sea el gobierno que quiera el doctor Duque o el señor Trump. Ese es otro problema. Pero lo que no pueden es poner a Colombia en un riesgo de este tamaño. Yo quiero insistirle a los colombianos que son de cabeza caliente. Si se incendia Venezuela, si incendian a Venezuela, corremos el riesgo de que se incendie Colombia. Uno sabe dónde empiezan las guerras, pero nadie sabe dónde terminan. Miren Afganistán, miren Irak, miren Siria, miren Libia. Acciones de guerra de las potencias de los últimos años que han destruido a sus pueblos. En esos países, se les ha sacado de contar, van más de un, uno y medio millones de civiles, de civiles muertos por esas guerras que nunca debieron organizarse. Hay mucha gente, gracias a Dios, hay mucha gente razonable en este momento. Gracias a Dios. Porque los locos, cuando tienen el dedito en el botón rojo, no saben lo que están haciendo. Igual, algunos locos que juegan a la guerra, pero están fuera del país. Gracias. Gracias.